Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí, choclan chicos, vamos a continuar con nuestra travesía aquí en, no me acuerdo cómo se llama, Aya, o no, no es Aya, es otro planeta, no me acuerdo, pero acá está la Monshan, que es, la verdad que hay tantos, weás, es que ni siquiera sé cuántas, cuántas, cuántas casas que el nexus que ponga, son tantas cosas que, ah, aquí está la mía Bien de volver aquí, ¿estás listo para acceder a esos scans? ¿Qué estoy buscando? Varan ha sacado productos que pueden tener propiedades útiles para nuestra tecnología, solo necesitan mirar a Sam's eye on them, take a stroll, disfruta del mercado, Napsa A la ayuda de Moshai abrió muchas puertas alrededor de aquí, la mayoría de Angara todavía mantiene su distancia, pero Imagínate ver a Krogan por la primera vez Quizás si ríe más, muestre mis ojos Algo que me dice que eso no va a ayudar Entonces me dice que escanee, esta es una misión de Liam, que debe ser, yo creo que, secundaria, probablemente, es lo más, yo creo que es lo más probable que sea secundaria Ni siquiera sé por dónde ir, porque no me acuerdo, esta ciudad ni siquiera ¿Qué mierda habrá sonado? En esta ciudad, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No, puta ¿Qué pasa? Nada de preocuparte Solo... Venم, grabar la mesa conmigo Mira Visite me Hay varias cosas, fíjense Ah, ah, ah Nunca había hecho esto en esta ciudad y esos puntos son bien importantes porque con eso puede fabricar armas y cosas por el estilo yo creo que la misión más complicada va a ser entrar a la base de los kits le i am what's going on i figured we should end up somewhere nice and open you were being cased are you getting me in trouble what was this about we're not in trouble exactly but i don't blame them for being angry i wanted to get data that would help yields at our outposts but ran told me what to scan but i called it off i still owe her but it's better than pissing off some gouging hardliner sorry i didn't clue you in it's a security thing food is security Liam, yo mereces ser mejor que tener esto en mi medio del mercado Tú estás bien, claro, tú estás bien Y las Angaras son bien, también Las últimas personas que aparecieron en el blanco Son los usuarios Los usuarios principales No quiero que nos descanse con ellos Y realmente, realmente no quiero arruinar el mercado La comida en la calle y la chica con ti Se siente normal A la vez que algo ha hecho No nos descanse con nuestra locura Vamos a salvar el mercado por otro día Buena idea, Pathfinder Tenemos suficiente problemas Probablemente no llegará Aunque está habiendo las misiones secundarias Y no creo que las haga todas La verdad, se van a ir completando solas Hay misiones secundarias que son más importantes que otras Obviamente Que sí Están dentro de los planetas Y todo el tema Eso sí, son importantes Pero hay misiones como No sé Llego un libro No sé, para hablar cualquier mierda Pero No las voy a hacer Probablemente las voy a dejar ahí Y si se logran solas Genial Y si no se logran solas Genial Creo que Hola Es del Nexus Pathfinder Es un placer Soy ambasadora Riala Diplomata de la iniciativa en AYA I was removed from cryo Specifically for this Quite the wake-up call I assume you're trained For first contact diplomacy I'm a social anthropologist With a linguistics background Close enough for Director Tan I hear you're to thank For our new ties with AYA This is our best shot At an alliance Now we just need to keep Our people from wrecking it No matter how hard they try If something's wrong I need to know Maybe you can help me fix it A Salarian botanist Named Sorvis Len Is here Learning how to improve our crops He sent an urgent comm Saying a member of the Angaran resistance Had threatened him What happened I'm not sure Sorvis is an excellent scientist But not the best communicator I'm concerned this could escalate If someone doesn't look into it But I don't have the staff to spare I can go sell things I'm a friendly face for both sides That would be helpful With any luck We can prevent this from getting worse What's our end goal for AYA A strong alliance is all we can ask for It's what we're working toward Helios is the Angara's home They dictate the terms of this partnership Not us We need them as allies And they could benefit from us But we have to tread lightly Show them we're not invaders Historically when two civilizations meet One consumes or destroys the other We need to break that cycle Aside from Sorvis Len Is everything okay? Need anything else? Actually yes Director Tan gave me a project He wants more AYA natives to live on the Nexus He thinks it will deepen our partnership A few Angara expressed interest But none of them will agree to live on the Nexus Without speaking to you first Why me? After what you've accomplished I didn't want to bother you, but You asked I'll point you towards the candidates If you could convince them to transfer I'd be grateful Then, of course, I'm going to ask you How many people have their litigia? I'm going to ask you A strictly limited number And only certain professions Scientists, engineers, and scholars The Angara have agreed to allow Some of our people to work in AYA's research facilities That's huge It's more than I expected Tan wants me to push for social visits But I'm holding my ground We need to move at their pace They've been extraordinarily gracious All things considered I'll take whatever they're willing to give That's all for now I'm here if you need anything Hmm This is here Let's see Let's see Because this is here And here Oh, there are more I'm going to move on I'm going to move on I'm going to move on I think it's like I'm going to move on Paso a paso Vas avanzando Yendo a las ciudades Y cada vez Se hace más y más y más Bueno, obviamente Te preguntan Te dicen ¿Quieres hacerlo? O no Por decirlo así Ehm Y ya Bueno Tú decides Si lo tomas O lo dejas La verdad Yo Hay cosas que las puedo tomar O no Quiero contact With the people I love You offer machines We're not good enough Pathfinder Se enojó porque dice que claro, yo le ofrezco máquinas y él quiere contactarse con su familia. Bueno, eso depende de él, no depende de mí. Eso es lo que le debería haber dicho y no le dije eso, pero bueno. Yo creo que todo eso ya depende de lo que tú quieras, ¿no? Yo no puedo trabajar bajo estas condiciones. ¿Qué es lo que hay que dejar de ser solo? Ambassador Riala me sentó a ver en ti. Te reportaste que alguien en la Resistencia te ha asustado. Dime exactamente lo que sucedió. No sabía que Riala estaba enviando el Pathfinder. No mereces nada más, por supuesto. Estaba mesurando la dispersión fotónica de las canopas cuando algún tipo de bruta me interrumpió. Yo le pedí a mover y se quedó nascido y dijo que era mi culpa que su amigo estaba muerto. Ridiculoso. ¿Sabes lo que lo he significaba por eso? Él rántiaba nascido sobre un vehículo y... ...señar los soldados a los extranjeros. Él se quedó en mi cara y me comparó a un cat. Él quería me matar. Me podía ver en sus ojos. La conversación no tenía sentido. Creo que estaba inesperado. Parece que hay más que esto. ¿No supongo que hubiéramos su nombre? No le pedí, no quería, no necesitaba. Cuando se quedó, lo he tagado con el diálogo de infrariedad de mi kit de sample. Invisible al ojo, pero no al escáner. Voy a escalar a la gente alrededor de la Resistencia. Veo si lo encuentro. Debes representar nuestros intereses en Aya. Venga, representa. Tengo trabajo que hacer. Hijo de la verga este weón. Se cree jefe de... ...de los Himalayas, weón. A ver, yo lo ayudo, no tengo problema. Pero como aquí... Me dice, no, tú tuviste que haber venido a ver conmigo. O sea, nadie más. ¿Por qué? Porque yo soy importante, hijo de la verga. Pero creo que es demasiado, ¿no? Es demasiado. Ahora... Le falta hablar con alguien. No, 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 no. No, 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 no. Por supuesto. No, 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 no. Loco, nadie quiere ir. Hijo de perra, ¿no? Bueno. Hable con el que hable. Le digo que sí, por supuesto, ¿eh? Y me dice, y se apuesta que se lo hubiera dicho a quien... No sé si lo hubiera asegurado a la mierda. Bueno, no hubiera ido tampoco. La verdad que se pueden ir a la chucha, su madre. Pues aquí baja la señal. ¿Por qué creo que es arriba? Fíjense que... Pathfinder, la próxima vez que estás en la portada de Kadara, necesito un favor. El contacto que nos ayudó a encontrar Venturev no ha entrado en. Él está perdido. No sé cuando voy a estar ahí, pero puedo encontrarlo. Si no tiene una buena excusa, él está tirado. ¿Qué te necesitas? ¿Qué es tu historia, Efra? No estás obteniendo mi papel de personal. Solo quiero saber quién estoy trabajando. ¿Quieres saber qué es como ser yo? Me levanto cada mañana para luchar contra una guerra. Le envío a la gente para matar y morir. Si me suena, hay más de la gente que la resistencia cuando me voy a dormir. Es un malo de desigualdad. No hay una discusión personal. ¿Qué piensas de tu gobernadora? La goberna Aya, no la resistencia. ¿Por qué evo la pregunta? ¿Hay una historia entre vosotros? Mejor que la revuelo por la gente. ¿Puedo encarar a Paran, quien ofrece una... ... ... ... ... ... ... ... ... Ella mantiene su propio. No muchos lo hacen. No hay militario oficial en Garan, solo la Resistencia? Llegué nuestras flechas y armadas hace décadas. Mejoraron. El resto se cayó a... ...internal strife. Continuamos luchando, pero nuestros civilios estaban desorganizados. Pueblosan, liderados. Decadas de defianza no nos llevaron a nadie. Tengo que hacer la Resistencia real. ¿Cómo se organizó la Resistencia? Lleguamente. Nos operamos en celdas. Los equipos de defianza tienen mejores odds. Si los caballeros capturan una celdada, no compromete el resto. Veo gente armada en uniforme. No es la Resistencia? La policía. Simplemente ornamental. Nos da la apariencia de la civilización. No piensas que son necesarios? Si las cosas van malas, la Resistencia lo hará. Eso es para el gobernador, ¿no? No. 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 vi nada, aunque se pudiera dure la playa. Yo creo que ya no es acá. Osea definitivamente es abajo. No vi nada No vi nada There's only so much room When our leaders agreed to make a place for your people here, it came with a cost My friend won a place on Aya, but he sold that slot so one of you could stay here instead Sold it how? What did he get? Comforts for his family, resources to improve their home on Haval He always put others before himself That's how he died, fighting Ket on Vald When I found out I was angry Said things to your botanist I shouldn't have, but I'd never hurt your people Arregla esto He thinks you want him dead Tell him what you just told me and let's move on Thought I was clear the first time Maybe his translator malfunctioned I'll talk to our ambassador See if we can minimize our impact on your Vassal We don't expect things to be easy Only that you understand nothing is free for us I'll talk to our ambassador I'll talk to our ambassador because of course, there's a bad understanding of words Sé que la verdad es que no puedo ocuparme de todas las mierdas, huevones Demasiado Fíjense que todo esto es bla 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 A mi no me aburre, a mi por lo menos me gusta aprender mas sobre la historia del juego Porque probablemente haya otro, pero va a salir otro, yo creo que si Ya voy a estar más informado Pero a ustedes probablemente no les interese Nadie me dijo de esta organización Tenemos que hacer algo El gov. Shai está en nuestra parte Ella sabrá qué hacer De verdad Tenemos que resolver este problema juntos Gracias, Pathfinder Voy a enviar tu propósito al director 10 Inmediatamente Eso es todo Estoy aquí si necesitas algo Me falta entregar un biótico Y es lo único que Me falta entregar Veamos Aquí, tengo los antibióticos para Kodara ¿Los ejemplos estarán bien? Una vez que tengan estos Están bien Me aseguraré de saber a quién te agradezco Entonces Más que todo Oh, aquí salió otra cosa No sé ¿Qué voy a hacer eso? Ah, verdad Que me faltaba uno de estos hueones Salud Aunque sea que uno se mueve No es mucho pedir Veamos qué me va a decir ¿Estás bien? Quiero ser considerado por la transferencia, pero no quiero ser feliz como solo un observador. Quiero... necesito trabajar. Yo ingeniero sistemas de power. ¿Puedo permitir empleo junto a tus personas? Es todo el punto de este intercambio. El nexus necesita gente como tú. Eso es todo lo que necesito escuchar. Voy a dejar a tu embajador empezar la transferencia. Gracias. O sea, se va uno y entra uno de nosotros acá, y uno se va al nexus. Así funciona. Según lo que yo entiendo. Pues voy a salir de aquí y entrar al nexus. Al nexus. O sea, al Tempest. Entonces, a pesar... Vamos. Vamos. Liam... Liam me está buscando y tengo que leer los correos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación normal? ¿Esto es una conversación normal? No. Esto es tú, que intenta verlo ahora. Categorizar... No leí ningún correo, pero filo. Todo el mundo en el mar es un experimento para ti. Y no tengo ningún interés en ser un guinea de gana. El porto de Qadara es muy grisly, ¿eh? Probablemente se nos va a la toda la crisis. Y ahora que estamos a la lucha del archon? Y seguro de eso es una buena idea. No, 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 no. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? Pues, ya. Gracias por conversar. Hablaremos de nuevo luego. Ya sabes. El ingeniero ese más la chica. Somos cuatro. Atrapamos yo algo ahí. Uh, nena. Esta sigue rica. Hasta luego, Cora. La mente morbosa. Ah, ya sé quién es. Ah, mira. No tengo miedo. No, no. No, no. Deberíamos estudiarlo. Deberíamos estudiarlo. Todas nuevas formas de vida. Debería encontrarte algo más seguro que nuestra barra de carga. ¿Quieres saber más cosas? ¿Cómo se trata de una caja caliente caliente en mis quartos? Y todo el cereal que puedes comer. Creo que todo el mundo alrededor de aquí necesita una casa. Un trozo, uh. Ah, uh. ¿Todo algo que debería saber? Hey. Yo estaba... ¿Cómo estás? Yo... Great. Solo... Ya me ettí que te lo hei. Y lo tengo. ¿Recuerdan Maran? Me contactó a Angara. Ella se ha ha ido. Me whole grupo se ha ha ido. Potteniente. Así… Así que. ¿Estamos allá para rescatarlo? Porque si no no, podamos llegar a seguir. Te parece seguro que esto es tu culpa, pero no entiendo por qué. Sí, porque me dio Varan de Nexus data y nav points. ¿Por qué te haría eso? Tenemos que saber cómo vivir aquí. Me intenté preguntar, me intenté tomar. No nadie ayudaría a los exámenes. Así que me dio la iniciativa. Me dio la data y textos para que pudiera moda. Varan de... Ella es un buen riesgo. Pero si piratas interrogate her o barter her to the Kett, es nuestra cabeza. ¿Por qué no alerta todos los inmediatamente? Si tienen la información, tienen nuestras comas. Si la Nexus se va a alertar, ellos saben. Varan de personas son difíciles. Ellos deberían estar si pensaban que hubiera una oportunidad. Algo que hiciera que no hubiera. No voy a risker eso. No tengo que involucrarme. Como dije, me hagan un problema. Vamos a cuidar de eso antes de que es un problema. Es ya un problema. Me la cagaste, güeyón. Nada que decir. Siempre la caga. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten abajo el video. ¿Estás seguro de que no es más inteligente que nosotros?